A porcicultores nicaragüenses les preocupa el ingreso de la peste porcina africana, por ende desarrollan medidas de prevención con organizaciones nacionales e internacionales ante esta problemática que amenaza al sector. Bueno, fíjese que nosotros la semana pasada en el marco del sexto congreso iberoamericano de porcicultura tuvimos una reunión porcicultores de Iberoamérica con OIE, con la FAO en relación a la PPA. La PPA hoy cuenta positivo en 55 países, el último país que dio positivo fue Corea del Sur, es decir, toda África está con PPA, la mayoría de Asia está con PPA, toda Europa de este está con PPA. Lamentablemente a nosotros a nivel de Iberoamérica o a nivel de América como tal nos preocupa el ingreso de este virus en nuestros países, ya que definitivamente sería devastador toda la porcicultura, los pocos esfuerzos que hemos hecho hasta la fecha para sacarla adelante se irían al piso definitivamente. Como te decía, nosotros ya hemos trabajado de la mano a nivel nacional y regional con el IPSA y con OIRSA para elevar medidas sanitarias en puertos, en aeropuertos, en fronteras, esto es algo que ya se los he dicho. El IPSA compró dos unidades caninas que están en los aeropuertos, ahorita se compraron dos unidades caninas más para reforzar todo lo que es el chequeo de maletas o de personas del tránsito que estamos teniendo en todo este tiempo y más ahora que se avecina diciembre que el tráfico de visitantes aumenta enormemente. El sector porcicultor proyecta una producción de 30 millones de carne de cerdo en el año 2019. La proyección que tenemos para el año de cerrar con más de 30 millones de libras producidas la llevamos efectivamente cumpliendo en el primer semestre, llevamos producidas 16.5 millones de libras, quiere decir que según la proyección en diciembre, la proyección definitivamente va a dar un poco más de punto según los que teníamos proyectado. Noticias 12, Teresa Reyes.